Chivas ve a Pumas y sufre Alejandro Palacios asegura que el Guadalajara le duele más la rivalidad con los felinos porque le quitaron un campeonato y dejaron fuera de una semifinal como respuesta a un polémico desplegado en el que Jorge Vergara hería el orgullo a Uri Azul Pues que queda un poquito todavía en la historia, a mi me tocó ya estar en el primer equipo cuando se dio toda esta situación y cuando jugamos la final en el 2004 y la verdad que queda como parte de la historia pero de ahí esos hechos han generado una gran rivalidad con Chivas entonces yo creo que sigue hasta nuestros días, sigue presente todavía yo creo que a ellos les ha dolido más, a veces hemos ganado la final y los hemos dejado fuera en una semifinal entonces yo creo que por eso mismo la rivalidad sigue presente y pues esto es fútbol y a veces hay revanchas y todo entonces yo creo que sigue siendo un sabor bastante especial con Chivas El encono entre ambas escuadras que se verán las caras en el Olímpico Universitario este domingo creció desde que Jorge Vergara tomó las riendas presidenciales del rebaño sagrado Uno de los puntos clave en la enemistad entre capitalinos y tapatíos fue un desplegado emitido por el Guadalajara en el que se leía Me pareció ver un lindo gatito Picolín Portero deja en el pasado esa situación luego de dejar en claro que Pumas ha salido airoso en el terreno deportivo prefiere enfocarse esta vez a blindar su portería ante el Arsenal Rojiblanco encabezado por Marco Fabián y compañía para asestarle un nuevo revés al Chiverío Palacios no recibe un gol del Guadalajara en cualquier cancha hace 360 minutos Pues sabemos que va a ser complicado a pesar de que estamos aquí en Ciudad Universitaria pues ellos van a venir a hacer su partido, van a venir a hacer su esfuerzo y sabemos que son jugadores de gran calidad, incluso de selección nacional entonces pues yo creo que vamos a tener que estar muy preparados muy conscientes de que tenemos que hacer un muy buen partido y yo voy a salir mentalizado para no dejarme anotar ningún gol de parte de Chivas En el terreno sentimental Alejandro también tiene su duelo se muestra orgulloso al recordar que ante Guadalajara en la semifinal del Clausura 2011 obtuvo su graduación como portero al hacer dos atajadas vitales para que Universidad llegara a la final Y fue un partido la verdad que empezó a marcar parte de mi carrera yo creo que en ese partido me empecé a ganar el respeto de mis compañeros, el respeto a la gente con ese partido yo creo que empecé a manifestar que yo quería ser titular de Pumas, consagrarme aquí y empezó a marcar de manera positiva mi carrera y cambió mucho el concepto de la gente hacia mí también Dos atajadas que fueron fundamentales para el picolín portero y las recuerda con orgullo Sí, una fue a Mar Arellano, le filtran el balón, viene votando y él llega frente a mí yo lo único que hice fue plantarme y esperar a que él tirara y me la quiere poner del lado izquierdo y me aviento y afortunadamente la alcanzo a sacar y el otro de Marco Fabián también un tiro, hace un recorte por el lado izquierdo hacia su perfil derecho y tira, cruzado, más o menos también abajo a media altura y alcanzo a reaccionar y sacarla con la mano izquierda y fueron tiros bastante complicados Tras esa victoria universitaria, parteaguas en su trayectoria Palacio sonrió cuando se le menciona que dio un puñetazo a un acrílico que estaba en uno de los túneles del coso de CEU Ya me lo querían cobrar pero afortunadamente me perdonó el club y ya pudimos seguir normal La UNESCO no te cayó a nadie Sí, afortunadamente esa parte no era patrimonio cultural entonces me salvé de pagar una buena cantidad Con información de Alfonso Morales, El Universal Televisión